Bueno, celebramos Ejecutiva Provincial, vamos a analizar la situación política en nuestra provincia y sobre todo está influenciado por el desgobierno de la señora Guardiola. Hemos conocido estos últimos días realmente qué es el desgobierno de la señora Guardiola. Todavía no sabemos exactamente qué quiere para esta tierra, qué quiere para esta provincia. Estamos viendo que están enfrentando a empresas privadas que han invertido o que quieren invertir en Extremadura. Hemos conocido el desprecio a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. Hemos conocido también por un desprecio a otra empresa importante en Badajoz. Y luego hemos conocido la dimisión de una consejera. No sabemos muy bien por qué, no hay transparencia. Hemos conocido que han nombrado a un nuevo consejero que hoy hemos también conocido que está sancionado por la autoridad en temas de caza. Parece curioso que el responsable de la caza de Extremadura esté sancionado o esté pendiente de sanciones como consecuencia de una actividad energética. En definitiva, llevamos unos meses de desgobierno de la presidenta Guardiola, que parece que está dirigida desde Madrid, dirigida desde el señor Feijóo, de la señora Ayuso y también de Vox. Y ella creo que es un títere en el sentido de aplicar las políticas que desde Madrid están dictando. Realmente los extremeños y la extremeña no se merecen esto. Los extremeños y la extremeña votaron al Partido Socialista, votaron a Guillermo Fernández Vara. Y parece que la señora Guardiola y Vox están bajo la dirección de Madrid para hacer lo que les viene en gana y, evidentemente, nunca defendiendo los intereses de los extremeños y de las extremeñas.